¿Qué es lo que pediste? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy gente, estamos aquí ni más ni menos que para darle un poquitín de caña al nuevo y flamante Super Battle Road, ¿vale? El de Genesports, de momento no vamos a probar ni no ítem ni nada Vamos a literalmente pasárnoslo y a ver qué tal, si se nos pone muy difícil, si no, etc, etc, etc Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No se os olvidéis, gente, de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? La gente ya me está comentando de que esto es extremadamente fácil ¿Vale? Así que veremos si es verdad eso, ¿vale? Veremos si es verdad que luego ya sabéis que siempre a mí al final se me acaban complicando las cositas, ¿vale? Así que no sé, no sé qué es lo que va a ocurrir Vamos a probar este primer turno así sin ítem, gente El primero nada más, ¿ok? Para ver qué tal la movidita, cómo pegan, ¿vale? Para más o menos hacernos una pequeña idea, ¿no? 137k, perfecto Vale, 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 bueno, esto era de esperar, ¿no? Antes de superataque, este personaje literalmente no defiende absolutamente nada Así que vamos a ver qué es lo que ocurre Uno por aquí No tiene mucha vida A ver si hay adicional Adicional superataque, vale No tiene mucha vida, así que Goku y Freezer LR se lo va a hacer Se lo va a hacer tranquilísimo, la verdad Perfecto 6 milloncitos, bacanos Estamos yendo con representantes del universo número 7 porque creo que es la líder skill más tocha Hace mucho tiempo que no utilizo estos personajes, este equipín Así que vamos simplemente a probar qué es lo que podemos hacer con ellos, ¿vale? Son personajes que están ahí curiosos Funcionan muy bien en el equipo entre todos ellos También llevamos por ahí creo que al Gohan Sí, Gohan Piccolo También otro personaje que hace mucho tiempo que no utilizo Y bueno, hemos estado a puntito de morir en este primer turno, ¿no? Vamos a ver qué podemos rascar por aquí 3-3-2 Uf Vale, 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 vale 175k Tengo mis dudas, ¿eh? De qué hacer aquí Creo que me voy a tirar un ítem Porque es más que nada necesario, ¿vale? Si quiero sobrevivir, obviamente Este man Medio chance de tirar crítico No stunea ni hace nada Mucha pasiva muy grande, muy larga Lo que quiera, pum, pam Vamos a ir a por este man Y vamos a ir a por este man Va a ser facilito esto, ¿eh? Al menos tiene toda esta pinta 8 millonazos el pana, ¿eh? Ojo Hostia, 8 millones, pega Creo que este es el personaje que más rápido me ha subido en la vida Los links al 10, ¿eh? Creo que fueron 2-3 días, como mucho, ¿eh? El Andréi 17 Y con el Critiquil se lo ha hecho el solo Y stunea, ok, 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 ok La verdad es que Bastante bien Buen primer turno, ¿eh? Así, ¿eh? Bastante pim, pam, pum, ¿eh? Bastante fresco, la verdad Ok Eh... Aquí No tenemos el... Oh, claro Este man no tiene el solid support ¡Qué putada! Creo que voy a hacer esto entonces No Es que me puede el tema de los adicionales de este personaje, ¿eh, gente? Vale, le podemos meter así Aquí vamos a bajarle el ataque a este man Tenemos muy poquita defensa Así que nada Se viene un Icaro, gente Vamos a asegurar la run, ¿vale? Aquí no vamos a andar con tonterías Vamos a pasarnos esto Vamos a dejarlo completamente... Eh... Clarísimamente claro Eh... Que hemos venido aquí a completar esto Con un ítem 78.000 No está nada mal, ¿eh? En los damajes, gente Eh... Vamos a bajarle el ataque con Goku y Vegeta Para que así que Goku y Freezer LR Reviente, ¿no? Le meta ahí el castañazo definitivo Y a chuparla, ¿no? Realmente esto va a ser Es perdiación así de fácil y de cómodo Perfecto, genial Uno Dos Vale, super ataque No debería hacer mucho daño Este sí Esto va a ser 100 y pico K, ¿no? Debería de ser 168 Peligro, ¿eh? Peligro, gente Estamos... Estamos ahí cerquita Estamos... Estamos merodeando con la muerte, ¿eh? Perfecto El super ataque este personaje, gente Solamente lo he hecho para que baje el ataque Y para que así este man Ahora mismo tenga toda la pasiva full activada Y le podamos meter el castañazo definitivo, ¿no? Pero parece ser que tienen bastante vida Así que bien Adicional super ataque, madre mía Pon el adicional, gente Pon el adicional ¡Nos ponemos locos! Es que cuando saltan críticos, gente Cuando saltan críticos Saltan críticos, ¿eh, gente? Vamos a meterle así con esto Vamos a... Es que son casi todos los links, ¿eh? Vamos a meterle aquí al pana Y tenemos un ítem No deberíamos de morir en este turno No deberíamos 17 y el congelador son muy malos Yo tampoco los catalogaría tan, tan, tan malos La verdad Tienen ahí sus usos Si el evento no es muy largo Pues sí que el personaje a lo mejor Carece un poquitín de moviditas y tal Pero está... Está fresco, la verdad A mí no me desagrada Tampoco te voy a decir Que es un personaje que está gigarroto Pero... No sé Tiene... Tiene tanqueo ahora mismo Cada ataque que hace es tanqueo Es chance de crítico No sé, en plan... Yo no considero que sea mal personaje, la verdad Ahora es cuando me matan, ¿no? Después de decir... Después de tirarle flores Pero... Eso no... No lo considero tan, 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 tan mal Y las animaciones molan Es al final lo que queremos... Ver que los personajes molen, ¿no? Y tal Y para casita Madre mía Cómo se está poniendo aquí el asunto, gente Cómo se está poniendo aquí el asunto, gente El Dokkan Attack lo tenemos lejísimos El Dokkan Attack literalmente lo tenemos Más lejos que el Egini, gente ¿Qué podemos hacer aquí, man? En plan... A ver, me voy a tirar un ítem de estos de defensa Pero yo creo que... La vamos a liar un poco, ¿eh? ¿A quién le podría bajar el ataque? Vamos a bajarle el ataque a Kayle Que es la que más nos pega aquí Aquí literalmente vamos a eliminar a Caulifla La vamos a eliminar de la faz de la Tierra Y para el turno que viene Vamos a bajarle también El ataque a... La Guacha Vale Le bajamos el ataque dos veces a... A Kayle, ¿vale? Que va a ser yo creo el personaje que más nos va a molestar A ver si somos capaces de tirar un adicional super ataque Ahora que nos hemos pillado Rainbow Que nos dan adicionales extras Claro, más enemigos Menos vida, ¿eh? Gente, no miren Si apreciáis a Caulifla No miren No miren No miren No miren 10 millones, gente No miren Venga, hasta luego 10 millones Y Tenshinhani y Maestro Roshi Me parece un personaje espectacular, tío Me parece un personaje gigabueno, tío Este man hacía algo con el super Defensa Defensa para los panas Y defensa para los panas Vale, el otro es defensa y crítico Vale, pues sin más Vale Tendría que haberle bajado el ataque a este, ¿no? Bueno, tiene la defensa bajada Vamos a ver si... Vamos a pegar a favor de tipo Da igual, no nos vamos a andar con tonterías Y a este man ya lo matamos A ver qué tal esto ¡Eh, eh, eh! ¡Te me calmas, crack! Bueno, 130k Tenemos casi 600.000 de vida, ¿eh? Están guapas las animaciones de este LR, ¿eh, tío? Están muy guapas las animaciones Es que las animaciones de este equipo, gente Son crema, ¿eh? Están guapas, tío Mola todo Basiquín Otro Basiquín Ahí, vamos Díselo bien claro Otro más Mmm... No tiro otro más Y 7 milloncitos, gente ¿Tiraremos el Logan Attack? No lo sé, ¿eh? No estoy muy seguro de eso, yo Pop, pop Nada, gente Menudo Menudo paseíto por casa Esto, ¿no, gente? Yo actualmente Me hallo flipando, ¿eh? Y ya está Se acabó Sin tirar Logan Attack Es... El no item de esto Va a estar guapo, ¿eh? El no item de esto Yo creo que Aparte de guapo Va a estar fácil ¿Ves esto? Sí, un Super Battle Royale Tu gente Que da gusto jugarlo, ¿no? Que dice Venga, va Te pueden matar de un susto, ¿eh? Porque eso al final Es algo que puede pasar siempre, ¿no? Siempre puedes pillar un Super Ataque Que tal Y te matan Y en automático No te lo pasas Eh... Pero... Así da gusto, ¿no? 6 piedritas más, gente Chiclín Para casita Estamos cada vez más cerca De tener el El Super Memory de... De... Creo que era de Chichi Si no recuerdo mal No, no, no No me lo hice por ahí Creo que serán mis suicidas Pero bueno, bastante, bastante bien, gente Bastante... Bastante bien Bastante fresco Sí, Chichi y Goku Así que sin más, chavales Espero que os haya gustado el billeto Si es así, ya sabéis Dejad el pedazo de de estos planos Nos vemos en la siguiente, gente Chao, chao Ahí